El Señor nos rompa para hacer de nosotros unas nuevas criaturas. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros, mis amados hermanos. No sé si mi sobrina ya llegó, no sé si está. Voy a continuar para aprovechar el tiempo, ya que el tiempo avanza. Mis amados hermanos, para aquellos que aún no me conozcan, mi nombre es Iris Nelly Oquendo, me crié, nací aquí en Dorado, aquí me crié. Conozco a Mayo porque mi papá trabajaba con él en la cooperativa. Mi mamá Iris Santo, pues de muchos hermanos desconocidos, soy nieta de Plácido Anavedo, mi papá es Maelo, soy sobrina de Carrán. Pero ninguna de esas cosas que les he mencionado son las que me trae aquí. He venido aquí porque en el 2004 el rumbo de mi vida cambió drásticamente. Y en el año 2005 mi familia y yo aceptamos a Cristo como nuestro salvador persona. Y esa es la verdadera razón por la que estoy aquí. Porque para que ese momento llegara, tuvieron que pasar muchas cosas. Nosotros pertenecíamos a la congregación Mita en Aarón. En esa iglesia, tanto mi hermana como yo, fuimos criadas desde nuestra niñez. Yo tenía 10 años, mi hermana apenas tenía algunos 3 o 4 años de edad. Y mi mamá conocía desde su niñez también. Había conocido la congregación Mita. Lo que había conocido de la congregación Mita, para nada tenía que ver con fe, ni con creencia, ni con espiritualidad, ni con la palabra. Porque lo que mi mamá recibió de sus abuelos fue el único conocimiento de que Mita era Dios. No recibió otra cosa. No recuerdo que mi mamá me haya contado a mí que haya recibido alguna predicación, algún mensaje que sustentara esa creencia. Más allá que desde su mente de niña, ella recuerde el haber estado en la iglesia en Atojel. Y haber conocido a Juanita García Esperaza, la fundadora de esa congregación, en el año 1940. Pero como conocerán muchos de ustedes parte de la historia, Juanita García Esperaza era pentecostal. O fue pentecostal. Pero también fue católica. Así que fue una persona que hizo, tuvo una excursión en diferentes movimientos religiosos. Y sale de la iglesia pentecostal. Bajo una llamada revelación que tuvo. Según ella, del Espíritu de Dios. Pero fue una revelación como la ticia, porque solamente ella fue testigo de esa revelación. En su casa, ella dice que vio como una estrella. Se movía de un lugar a otro. Y que ella se preguntaba dónde caería esa estrella. Y según el testimonio que nos fue narrado en la congregación. Uno decía, ella decía que si caería en la mar o caería en la tierra. Y supuestamente aquella estrella chocó en su frente. No sé de qué manera, porque estudiando ciencia podemos ver cómo es la composición de una estrella. Imposible que chocara en su frente. Pero bueno, ese era su testimonio. Y según la congregación vita. Eso que ellos dicen. Eso que ellos predican está sustentado con la palabra. Tienen diversos textos en la Biblia. Con lo cual ellos sustentan su mensaje. Y si me permiten, es precisamente por esos pasajes bíblicos. Por los cuales quisiera comenzar en esta noche. O continuar en esta noche. Uno de ellos se encuentra en el libro, en el Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe a vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi madre, muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejaré el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en el verso 25 y 26 dice. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Más el Consolador, el Espíritu Santo. Al cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todas las cosas que os he dicho. Inclusive utilizan el capítulo 16 que dice. Pero yo os digo la verdad. Es necesario que yo vaya. Porque si yo no fuese el Consolador, no vendría a vosotros. Más si yo fuese, os lo enviaré. Y cuando él viniera, redalguirá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más. Y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros. Más ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Porque no hablará de sí mismo. Sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir. Un poquito y no beberéis. Y otra vez un poquito y me veréis. Porque voy al Padre. Mis amados hermanos. Y también utilizan un texto que dice en Gálatas 4.4. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hecho de mujer. Y utilizan el de Apocalipsis 2.17. Donde dice, al que venciere, daré a comerte, hermana escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y estos textos que les he mencionado. Utilizando precisamente la antigua versión que es la Biblia. Que utilizan en la congregación. Por eso me ven que he venido con dos Biblias. Porque ellos utilizan la antigua versión. Yo utilizo ahora una Biblia más amplia. Que es una Biblia de estudio. No porque esta no me sirviera. Quiero dejar claro que es la misma palabra. Lo que sucede es. Que utilizaron esos pequeños textos. Sacados de contexto. Para tener el pretexto de inventar una nueva fe. Mis amados hermanos. Y de esa manera es que surge la congregación vita. Supuestamente, dando a Juanita García Esperanza enferma. Le pide a Dios. Y según el testimonio de muchas personas. Era una dama a la cual Dios usaba. Que daba testimonio. Que hacía milagros. Que hacía maravillas. Pero ¿qué sucedió? Se preguntará alguno. Quizás era una hermana. Igual que cualquiera de nosotros en la iglesia. A la que Dios usaba. Pero entonces. ¿En dónde estriba el error de Juanita García Esperanza? En que se adueñó del milagro. Ese milagro no le pertenecía. Esos talentos no le pertenecían. Esos dones y esos talentos. Eran prestados por el Espíritu de Dios. Para que los utilizara. Entiende su obra. Dándole la gloria y la honra. El que vive para siempre. Que es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Sin embargo. Se adueñó del milagro. Y los que comenzó. Mencionando el nombre de Jesucristo. Comenzaron en la iglesia. Tomando la Santa Cena. Bautizando. Todo esto fue cambiando. Paulatinamente. Visitó. Comenzó a visitar diferentes iglesias. Pentecostales. Donde deseaba ser escuchada. Y tengo en mis manos. Un tratado. Que me fue dado en la congregación. En las oficinas. Donde. Ella le enviaba un tratado. A sus hermanos. Al concilio pentecostal. Donde ella les decía. Que Dios quería la unidad. Y ciertamente. Dios quiere la unidad. Amén. Y eso no se equivocó. Amén. Dios quería la unidad. Dios quería que fuéramos. Un solo rebaño. Y un solo pastor. Dios quería. Que no fuéramos separados. Preparados por diferentes dogmas. De religiosidad. Sino que aquellos que adoraran a Dios. Le adoraran en espíritu. Y en verdad. Porque el Padre. Tanes adoradores. Quería que le adoraran. Y hasta ahí estaba todo bien. Porque es que mis amados hermanos. El enemigo es astuto. Muchas gracias. Y el enemigo. Conociendo que su tiempo. Se está terminando. Y que ya dejó de surtir efecto. Su campaña. En los puntos de droga. En los bares. En los fiestas. Porque las cosas están tan malos. Que ya la gente no se atreve a salir. El enemigo cambió de escenario. Y ahora. El enemigo. Se ha disfrazado. Con gabán y corbata. Y con una biblia en la mano. Ahora el enemigo. Ande evangelizando. Ahora el enemigo lee la palabra y la predica. Ahora el enemigo se trepa en escenario. Y hace campañas evangelísticas. Ahora el enemigo está grabando discos. Y con ellos. Tiene las iglesias llenas. Pero sus almas vacías. Gracias a eso hay muchas almas que estando sentados en las bancas de una iglesia. Se están perdiendo. Esperando por la venida del maestro. Pero no preparándose para su venida. Aleluya. Aleluya. La gloria a Dios. Mi alma que alaba y te bendice. Aleluya. Aleluya. Y así comenzó esta obra. Así comenzó esa iglesia. Y al ver que en ningún lugar fue aceptada ni recibida. Entonces decidió formar su propia congregación. Santo. Y comenzó a darle a los hermanos. Y muchos hermanos testificaban que recibían sanidad. Y aquello la comenzó a llenar de vanagloria. Y aquello comenzó a sentirla endiosada. Comenzó a sentir que el poder era de ella. Y poco a poco el nombre de Jesucristo se mencionaba menos. Hasta que un día. Después que primeramente se puso el nombre de Belén. Otro día salió con una nueva revelación. Donde le decía supuestamente la voz que le hablaba. Que ya no sería el nombre de Jesucristo. Sino que sería el nombre de Mita. Bendito Dios. Y comenzó a cambiar el mensaje poco a poco. Porque así opera el enemigo. Él no opera rápidamente para que la gente no se expande. Y poco a poco fue comprando la conciencia de los hermanos que se unían. Hermanos pobres. Que venían con desilusiones. Ignorantes. Muchas veces sin conocimiento de la palabra. Eran cautivados por el amor que ella les mostraba. Eran cautivados por el trato. Eran cautivados por la bolsita de viandas que le daban. Eran cautivados por los zapatitos que le daban. Y si mis amados hermanos. Les tengo que decir que en la congregación Mita hay muchas almas buenas. Y se hacen muchas cosas buenas. Pero tengo que decirle que es un alto precio el que se paga. Porque se está pagando con la salvación del alma. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y de esta manera comienza esa congregación. Y llega adorado. Y conoce como le dije anteriormente. La abuela de mi mamá de la iglesia. Y es en la casa de los abuelos de mi mamá que se hospedan las primeras pastoras. Que se le llaman en la iglesia obreras. Y mi mamá tiene que vivir la separación de su abuela. Cuando Juanita García Esperaza. Porque un día no fue bien recibida en Dorado. Pone en juicio a los hermanos en Dorado. Y le dice a aquellos que ya pertenecían a la congregación. Que tenían que salir del lugar. Que tenían que dejar su casa. Ya sea vendiéndola, dejándola. No importa de qué manera. Porque el lugar quedaba en juicio. Y le dio lo que llaman en la iglesia salida. Y tristemente los abuelos de mi mamá. Y dos tías suyas, si no me equivoco. Que vivían bien. Que tenían sus buenos terrenitos. Que tenían sus casas humildemente. Pero las tenían. Vivían en lo limpio. Junto con la familia. Tuvieron que irse a vivir a Torrey. Metidos en una laguna. A vivir una pobreza. A vivir en unas condiciones infrahumanas. Enfermos en aquel lugar. Separado a la familia. Esa no es la obra que hace Dios. Pero mis amados hermanos. Ya sus mentes estaban cautivas. Por eso es que es importante. No dar ni una sola oportunidad. Para que el enemigo entre en nuestras vidas. Porque alguno pensará. Porque alguno pensará que esto solamente ocurre en la congregación mita. Permítanme decirle que no. Hay muchos que no se llaman mita. Pero se llaman discípulos. Pero se llaman apóstoles. Pero se llaman de diferentes maneras. Y aunque no dicen que son dioses. Pero se sienten semidioses. Y hacen exactamente lo mismo. Eso es lo que a mí me motiva a estar aquí. Mis amados hermanos. Porque es importante. Que como es la campaña. Que tienen ustedes. Que esta educación. Que la información. En el corto tiempo que tenga. Poderle dejar saber a ustedes. Que es menester que miramos el lugar en el que estamos. Y que no nos dejemos llevar. Ni por los dones. Ni por los ministerios. Ni por las lenguas. Porque la salvación. Solamente viene de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando esta señora. Sale de la iglesia mente contada. Sale como once más. Y comenzó a hacer la analogía. De ella con Jesucristo. Y sus once discípulos. Y comenzó a inventar símbolos. Y comenzó a inventar sacrificio. Y entre el grupo de los once. Estaba Teófilo Vargas e I. Aarón. Quien fue el aprendiz de ella. Que fue el que vio todas aquellas cosas. Que se comenzaron a hacer. En la llamada casa pastoral. Porque viviendo yo en la casa pastoral. Estando en la sala. Nos contaba Varón. Como mitas. Hacía llamados juegos espirituales. En los que sentaban las hermanas. Concellas de la casa. Y cogía a los varones. Y le vendaba los ojos. Y les ponía perfume. Todas tenían el mismo perfume de ella. Y ellos tenían que comenzar a oler a las muchachas. Para conocer por el olfato. Cuál de ellas era mita. Y cuando entendiera que la había descubierto. Darle un beso. Así comenzaron esos juegos. Así comenzaba el enemigo. A engendrar todo el pecado. Que produciría más pecado en la obra. Cuando mita tiene su receso. Se ven obligados a cambiar lo que era su primera esperanza. Porque ellos creían que mita no moriría. Y que si moría resucitaría. Y en vista de que aquello no ocurrió. Entonces pasado el tiempo. Levantaron a Arón. Cambiaron la revelación. Y entonces comenzaron a decir. Que era Arón el caudillo. Que Dios siempre a él lo estuvo preparando. Para tomar ese ministerio. Y en el año 70. Comienzaron a predicar. Y cuando en la república. No lo quieren aceptar. Los hermanos le decían. No nos quieren aceptar. No nos quieren recibir el nombre de Arón. Entonces él se inventa. Pues predíquenle en el nombre de mi de Arón. Y ahí nació esa segunda revelación. Mis hermanos. Y para el año 78. O 79 aproximadamente. Mi familia y yo. Todos. Y mi papá. Hicimos pacto. En la congregación mita. Y alguno se preguntará. De qué manera. Pues no fue tan difícil. Mi familia tenía problemas. Mis padres tenían dificultades económicas. Tenían dificultades entre sí. Ellos como pareja. Estábamos en escasez. En enfermedad. En mi casa yo no recuerdo nunca. Que hubiese una biblia. Así que además está decirle. Que nunca la leí tampoco. Y la ignorancia. Es terreno fértil. Para el enemigo. Porque dice la palabra. Mi pueblo muere por falta. De conocimiento. Y de esa manera. Nosotros entramos a aquel lugar. Y hubo un gancho atractivo. Porque el que pesca. No pesca con el anzuelo. Sin nada. Porque no va a pescar nada. El que pesca. Pone una carnada. Y esa carnada. Es atractiva. Porque tapa el gancho. Que te va a herir. Y así sucedió. En la congregación mita. Nosotros entramos. Recibimos un grupo de personas. Que nos recibieron con amor. Aquel pueblo vestido de blanco. Nos impresionó. Porque el enemigo. Es orgulloso. Y le gusta impresionar. Con lo físico. Aquel templo. Nos impresionó. Aquella banda. Con bombos y platillos. anunciando la entrada de aquel falso profeta. que nos iba a señal. Que nos iba a señal. Para condenación. Pero mis padres. Levantaron su mano al llamamiento del mensaje de Aarón. Hicieron un pacto. Y comenzamos a perseverar. En aquella iglesia. A leer la Biblia por pedazos. Y todos los pedazos que se leyeran. Tenían que llegar al mismo sitio. Que Cristo ya no vendría. Porque ya había venido en el 40. En Juanita García Esperaza. Y que ya no era el nombre de Cristo. Y fueron tan terribles. Fue el enemigo tan terrible en su maldad. Que nos borró el nombre de Jesucristo. De los labios y de la mente. Nos sembró en el corazón. Que Jesús solamente había muerto por aquellos. No por Dios y no por nosotros. Y que sí. Habíamos llegado suportamente al pueblo de Dios. Pero que de ahora en adelante. Teníamos que luchar nuestra salvación. Porque así comienzan todas las sectas. Te van. Te toman primero la mente. Te comienzan a dar el mensaje poco a poco. Y luego te comienzan a leer las letras pequeñas. Y comenzaron a hablarnos del decálogo del Espíritu. Y en ese decálogo comenzaron a decir. Hay que someterse a las ordenanzas del Espíritu. Tienes que darle. Tienes que darle. Dale tu mente. Y Él te regalará lo que tienes que hacer. Dale tu boca. Y Él te hablará. Dale tu corazón. Y comienzan así a nombrar todas las partes de tu cuerpo. Y al final te dicen. Dale tu cuerpo entero. Y serás conformado por su imagen. Dale tu alma. Y no irás al infierno. Y precisamente eso hicimos nosotros. Llegamos a aquel lugar y creyendo que verdaderamente Dios estaba en aquel lugar. Creyendo nosotros que le estábamos sirviendo a Jesucristo. Pero le dimos nuestra parte a ese usurpador que llegó a nuestras vidas. Comenzamos a vestirnos de blanco. Porque no queríamos parecer a ellos. Y comenzamos a hacer y a cantar. Y comenzamos a aprender ese vocabulario diferente. Todavía a mí me quedan algunas cosas que Dios me ha ido quitando. Pero no son importantes. Pero comenzaron a pegarse esas cosas en nosotros. La forma de hablar. La forma de expresar. La forma de vestir. Y ciertamente en el campo cuando nos reuníamos recibíamos el amor del hermano. Porque como les dije hay allí mucha gente buena. Y fueron esa gente buena los que fueron a ayudarnos a nosotros al principio. Cuando mi mamá tenía la meta de construir su casa. Y tengo que mencionarlo porque hay que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si hay gente buena. Pero la razón por la cual yo estoy aquí. Porque es menester que la gente sepa incluyendo a los buenos mitas que están allí. Que sepan que le han entregado su alma, su mente, su vida, su cuerpo entero a un usurpador que no es Dios. Santo Aleluya. Que no es Dios. Que Cristo viene. Amén. Y que se han entretenido mirando a Aarón. Y no se han ocupado de aceptar a Cristo como su Salvador. Mis hermanos y yo comencé en ese entrenamiento espiritual desde mi niñez. Y comencé a desarrollarme en lo que llaman el consejero que es la escuela dominical. Y comenzamos a vigilar. Que se vigila varias veces en la congregación. Y ya una vez estando allí dentro. Se nos comienza a leer la ley del espíritu. Que fue una ley que supuestamente Juanita García Esperanza tuvo en revelación dada por el Espíritu. En la cual comienza a hacer separación entre los miembros de la iglesia y aquellos que no recibieran el mensaje. Y comenzó a identificar a todos los pentecostales y evangélicos como atados. Como extraños. Como enemigos. Ya ustedes entenderán la razón por la cual. Si tienen algún vecino o algún familiar que admita. La razón de su comportamiento. Porque en la iglesia se nos enseñó eso. Se nos enseñó que eran blasfemos. Porque no habían aceptado a vida. Y habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Y se nos comenzó a imponer una ley. En la cual no podíamos comer ni beber. Con ninguna persona que fuese de otra fe. Porque nos contaminábamos. Porque nos contaminábamos. Y había que romperlas y botarlas. Comenzamos a destruir nuestros recuerdos de nuestra familia. Mi mamá fue obligada por los pastores a romper las fotos de su boda. Porque supuestamente a causa de eso estaba mi hermana enferma. Bendito Dios. Bendito Dios. De esa manera caímos en ese entrapamiento. Bendito Dios. Comenzamos a caer en esta obsesión de que había que sacrificar por la salvación del alma. Porque no éramos salvos, porque estábamos en peligro, porque éramos pecadores, porque no habíamos sido perdonados. Y cuando uno no entendía algo, o cuando uno no sentía lo mismo que sentía el otro hermano, se te decía es por tu falta de sacrificio, tu falta de espiritualidad. Mis hermanos, si yo les puedo decir que ayunábamos a veces tres días a la semana, cuatro días a la semana. Si hacían ayunos corridos, que era estar tres días, cuatro días, siete días sin tomar ni agua. Porque queríamos entender las cosas del Espíritu. Porque para nosotros era importante ser aceptados por Aarón, porque supuestamente Cristo vivía en Aarón. Y nosotros queríamos hallar gracia en sus ojos. Y se nos enseñó que él no era un pastor más, que él no era un ministro más. Sino que cuando él hablaba, hablaba a Dios. Que cuando él se reía, se reía a Dios. Que cuando él se enojaba, se enojaba a Dios. Porque era como Jesús caminando en la tierra. Imagínense en ustedes, lo que significó para mi mamá. Cuando fue operada de un riñón. Y en vez de recibir una palabra de consuelo, al versele sacado ese riñón, una condición de salud. Los pastores la visitan y le dicen, y Aarón le dice a ella, que probablemente era que se le estaba escurriendo al Señor. Bendito Dios. Y eso te lo estaba diciendo Dios. Porque para entender la herida de un mita, usted tiene que entender lo que el mita creía. Así que tiene que utilizar su imaginación y pensar lo que siente un alma. Si Jesucristo se te para de frente y te lanza una saeta como esa, te destruye. Y el enemigo primero nos hizo creer. Para que cuando nos hablara, nos destruyera. Si eso mismo se lo decía a ustedes, no los destruía porque ustedes no creían. Pero primero a nosotros nos cautivó el alma y la mente para después podernos herir. Bendito Dios. ¿No se imaginan ustedes lo que significó cuando mi hermana estuvo enferma y había que hacerle una prueba de la médula ósea? Bendito Dios. Y llamamos para pedir la oración de Aarón. Y sus palabras fueron que antes de orarle ellas tenían que ir a dos reyes a humillarse. Santo Dios. Y para ustedes los que no saben qué es la humillación, le pido a mi esposo que si es posible me pase. A la bolsita que traje. Porque en la iglesia se practica la humillación. Santo. Porque el que no ha sido perdonado vive constantemente humillado. Alaba. Vive constantemente en pecado. Vive en constante sufrimiento. Vive en constante amargura. Y mis hermanos, nosotros buscando entender las cosas espirituales, les puedo decir, que esta fue nuestra vestimenta por mucho tiempo. En este saco, puesto ese saco en el suelo, con carbones, con ceniza, ahí dormíamos nosotros noches enteras. Santo. Más de tres veces al año yo hacía campaña de 40 días de piso. y en vez de una almohada usaban bloques de cabecera. Bendito Dios. Bendito Dios. Y ahí yo dormía, deseando, hacia el gracia en los ojos de mi Dios, deseando crecer espiritualmente y poder ser vil en su casa. Pero mientras más sacrificábamos y más hacíamos, ese Dios opresor nos hería más y nos hundía más. Porque no era Dios, era el acusador. El que teníamos de frente. Porque el enemigo, el diablo, se había disfrazado de pastor, de ovejas, de blanco. Y nos tenía esclavos en aquel lugar, como el pueblo de Israel, que estuvo esclavo en Egipto. Y así estábamos nosotros, llevando un yugo pesado. Y a pesar de eso, en mi juventud, yo comencé a sacrificar, yo comencé a orar, yo comencé a vigilar. Y comencé a participar en la iglesia. Comencé a predicar en la iglesia desde muy joven. Y cuando tuve dieciocho años, fui a un viaje desregado de mis padres a Santo Domingo, acompañando a Aarón y a la iglesia, a los hermanos que fueron en un viaje pastoral. Y cuando estuve en aquel lugar, Aarón me había escuchado en varias ocasiones hablar. Y ese día me dice, ya tú estás seleccionada para el ministerio. Porque le había gustado como hablaba. Y yo le había dicho a él que yo tenía una solicitud hecha en la universidad. Había salido de cuarto año. Humildemente le digo, tenía buenas notas. Y sin embargo, él me dice, habla con tu papá. Y dile la decisión que tomamos. Que tomamos, era mucha gente, de que tomó él, de que yo cancelara mi solicitud en la universidad. Y como saben ustedes, la palabra de Dios es ley, y Dios estaba en él. Y yo cancelé mi solicitud en la universidad. Porque qué mejor que lo que Dios quiere para ti. Cuando llego a Puerto Rico, predico un día, en una ceremonia, en un mensaje, me unge. Y desde ese día, me declaran pastora, obrera, que es el término que se utiliza en la iglesia. Comienzo en el ministerio, y una vez que mis padres fueron a Torrey, después del primer mes, o semanas, de estar en el ministerio, ayudando a una hermana, obrera, en Morovis, mis padres suben a la casa pastoral, donde vivíamos, lo que llaman el grupo de doncellas, y de mancebos, que son los que nunca se han casado. Y suben ellos pensando que se iban a llevar la nena. Y cuando sube, y le dice a Arón, bueno, Arón, la nena se va con nosotros. Y él sin consultar con ellos, sin preguntarle su opinión, le dice, no, ella se queda aquí viviendo en la casa. Si en ningún otro comentario se van mis padres, yo subo aquellas escaleras para el tercer piso, donde me tocaba compartir con las demás obreras, desconcertadas, sin saber qué iba a suceder. Una muchacha de 18 años, criada aquí en el campo, los que me conocen, saben de la manera en que nuestros padres nos criaron a nosotras, que nosotros no salíamos ni para el parque de pelota. Y cuando yo entro a aquella casa pastoral, ahí es que comienza el verdadero Viacrucis. Ahí es que yo comienzo a conocer lo que era la verdadera congregación que se encerraba dentro de la congregación. Y esas vivencias en aquella casa son los que me capacitan y me dan la autoridad de decirle, moleste a quien le moleste, que la congregación vita es una secta destructiva, que andan sellando almas para condenación y para muerte eterna. Cuando yo entro en aquel lugar, me conmueve y me hace pensar el ver por qué Aarón vive en la casa donde viven las mujeres y no vive en el edificio donde viven los varones. Aquello no me cuadraba en mi mente, pero no se podía decir nada porque era papá, porque era Dios. Y Dios todo lo hace bien. Mi mamá comenzó a observar cambios en mi persona que ni yo misma comprendía. Y comenzó Aarón a cerrarme más a mí el cerco y le molestaba que besara a mis padres cuando veía a mis padres llegar y yo los abrazaba y los besaba. Cuando yo llegaba a la casita, frente a todo el mundo me decía, a mí mita no me dejaba besar a mis padres porque todo mi amor tenía que ser para ellas. Para que yo aplicara lo mismo con él. Hasta que un día veo algo que fue inexplicable para mí. Como a un momento estando todas las pastoras en la oficina de la congregación, en la oficina donde se lleva a cabo la contabilidad en la iglesia y de ahí se saca dinero y se hace todo el movimiento. Estando a un grupo aproximado como de 14 obreras Aarón abre su brazo y todas aquellas muchachas que estaban allí se le acercaron a él, lo arroparon prácticamente y comenzaron a hacer unas demostraciones de amor y de cariño y de cariño para decirlo finamente fuera totalmente de lo que es el compartir de un enviado de Dios con su pastora. Yo me petrifiqué una pared y me fui escurriendo por la pared y cuando me salí de la oficina que fui a cerrar la puerta tenía su mirada de frente. Yo cerré la puerta, me fui corriendo para irme al tercer piso donde dormía. No puedo decir que tenía un cuarto porque dormía en una cama prestada porque ni siquiera eso se me proveyó en la casa pastoral. Así que la cama donde yo dormía estaba condicionada a la pastora que estuviera fuera de Puerto Rico y ahí yo dormía. Y así estuve por muchos meses corriendo de cama en cama. Así que subí a aquella cama prestada y él habló con una de sus ayudantes de quien yo fui su secretaria para que me llamara y hablara conmigo al otro día. Y cuando esa señora me llamó al otro día yo temblaba porque era una persona vista con gran respeto. Y claro está, su recompensa ya la tiene porque Aarón ha envejecido y ahora es ella la que se está levantando como su sucesora. Y aquella señora me llama y me dice ¿Qué fue lo que tuviste? ¿Qué fue lo que tuviste que ocurrió ayer? Y yo le dije lo mismo que le acabo de explicar a todos ustedes. Yo vi que Aarón hizo esto y las muchachas comenzaron todas a abrazarlo y a tocarlo y a besarlo por todos lados. Y su primera expresión fue le tengo dicho a él que esas cosas no las puede hacer con todo el mundo. y me dice el que tú estés viviendo aquí es un privilegio que no tiene todo el mundo. Y una vez que tú entras a vivir aquí tú tienes un voto de lealtad con la casa y con Aarón. Para el pueblo se dice que Aarón es el líder, es el guía. Pero para los que vivimos aquí él es papá. Él es Dios. Así que de ahora en adelante me dice Aarón es tu padre, Aarón es tu amigo, Aarón es tu pastor y Aarón es tu esposo. Santo Dios. Bendito Dios. Aleluya. Y la segunda parte me dice y esto tú no se lo puedes decir a tus padres porque no los van a entender. y entró la manipulación que existe en todas las sectas destructivas. El lavado mental que ocurre en todas las sectas destructivas. El adoctrinamiento. Y me meto miedo diciéndome porque si tú se lo dices tú sabes en qué condiciones ellos llegaron a la iglesia. Tú sabes que estaban al borde del divorcio. Tú sabes que tenían problemas y ya tú estás grande ya tú eres mayor de edad a ti esto no te va a perjudicar pero va a perjudicar a tu hermana que todavía es menor de edad. Porque ellos no van a entender esto porque estas son cosas espirituales. Santo es Dios. Me dice ella quizás tú eres como tú que es como yo que estas cosas no me gustan en público. así que de ahora en adelante Aaron te visitará a tu habitación. ¡Wow! ¡Me canto! ¡Gloria a Dios! ¡Me canto! Aquello me produjo a mí una situación de tensión inexplicable. Sentir que tenía secretos con mi familia. comenzar a huir de una persona que a mí se me enseñó a ver como pastor y como Dios pero nunca como un hombre y yo no entendía por qué actuaba como un hombre porque no respetaba la pureza y la santidad con la que supuestamente vivía por las doncellas de la casa. ¡Santo! Yo comencé a alejarme a esquivar aquellos momentos a esquivar aquellos encuentros porque yo escuchaba de las demás obreras que accedían a aquellos que decían que por qué razón Aaron no convivía con ellas y no compartía con ellas de una manera más envolvente en su parte física y en su parte sexual. Y a mí aquello me perturbaba y yo comenzaba a tener sueño constantemente de que era violada en la casa pastoral y yo no dormía yo no tenía paz yo no tenía tranquilidad porque yo no entendía yo amaba mi ministerio yo amaba el predicar yo amaba el servicio por las almas pero aquello me descuadraba la ecuación ¡Santo! mis hermanos y en una ocasión conociendo él las circunstancias en que yo me encontraba y sabiendo que corría peligro de ser descubierto por mi persona me inventan me inventan una situación en la que alegan que yo había intentado suicidarme y la condición que me ponen para yo continuar en la casa era la de aceptar que yo estaba psicológicamente enferma y me dice y me dice Rosilín si tú quieres continuar en el ministerio la forma de tú demostrarle Aarón que tú amas tu ministerio es yendo a salud mental de la capital a recibir tratamiento psiquiátrico y no pueden decir que miento porque cargo conmigo mi récord de salud mental donde dice que la oficina de orientación y asistencia social de la congregación Mita ubicada en la calle Duarte en Atorrey me refirió a recibir tratamiento psiquiátrico en aquel lugar pero no crean que fue un programa de ayuda y de buena fe porque si hubiera sido eso ojalá yo deseaba no tener más pesadillas de las que estaba teniendo no mis hermanos ellos me inventaron una dirección dijeron que yo no vivía en la casa pastoral que yo era vendedora ambulante y me refirieron a un programa de salud mental para drogadictos de ambulantes y gente diagnosticada con esquizofrenia y yo fui a ver el lugar porque me mandaba Dios y ustedes no se imaginan bendito Dios lo que yo vivía allí tres días a la semana un tratamiento ambulante donde me reunían con personas que estaban totalmente locas discapacitadas y allí yo estaba y no podía revelar el porqué yo estaba allí cuando me siento en aquel lugar frente a aquel psiquiatra recuerdo que me dice ¿por qué tú estás aquí? tú no eres para estar aquí tu gente no te quiere bien y ni siquiera mis padres supieron esto porque yo fui leal hasta el final nunca les dije lo que acontecía nunca les dije lo que estaba viviendo en aquel lugar y allí tuve que compartir con personas que dentro de su condición mental alabado Dios frente a mi persona comenzaban a masturbarse perdonando la expresión comenzaban a hacerme acechanza tuve que soportar la humillación de que se me sentara a coger clases para aprender a comer sin que la comida se me cayera de la boca bendito Dios que me enseñaran a asiarme a lavarme los dientes lo que era un cepillo de dientes se me dio un kit de limpieza allí había una enfermera que también era de la iglesia de Mita cuya firma parece mi récord médico sabe Dios que no miento cada vez que yo llegaba allí a mi se me evaluaba como a cualquier deambulante hasta que un día le dijeron yo no aguanto esta prueba si esta es mi forma de demostrar que amo mi ministerio no puedo y como el que hace un juego mental me dice tú estás yendo allí porque a ti te da la gana porque yo no te mandé y yo decía aquí alguien está loco yo no sé quién es aleluya gloria a Dios mis hermanos y comienzo a tener una batalla interna entre seguir en el ministerio no estar continué predicando por un tiempo prediqué en México prediqué en El Salvador sacrificaba por lo que no entendía hacía ayunos corridos hasta desmayarme quedar inconsciente en el suelo de los ayunos y lo que recibía de este señor era desprecio era crítica humillaciones tanto para mí como para mi familia me separó de mi mamá porque según él era una búltera yo no podía comer de las manos de mi madre yo no podía dejar que mi madre me pusiera una mano en el pelo porque estaba contaminada y me contaminaba yo se supone que no cargara a mi sobrina cuando nació porque según la ley en los nitas eso como doncella me contaminaba bendito Dios cuántas leyes cuántos sacrificios cuánta soledad cuánto maltrato cuánta falta de esperanza yo no entendía por qué si éramos el pueblo de Dios teníamos que vivir tan angustiados dando vueltas de rodillas mis rodillas estaban negras de dar vueltas de rodillas en la calle en la brea en los pedregales bendito eso y yo decía porque Dios no se conmueve es que yo estoy muy mal es que yo soy mala es que mi pecado es grande porque siempre él estaba bien porque si él se enfermaba era por nuestro pecado y si yo me enfermaba era por mi pecado bendito Dios y estando nosotros en esa angustia en ese círculo vicioso en esa ignorancia de la palabra en esa desesperanza porque de lo único que se nos hablaba de la palabra era de que venía en juicio pero se utilizaba como método de miedo se utilizaba como método de castigo de sufrimiento y nosotros como desconocíamos la palabra no veíamos las señales claras que había porque en todo momento el reino de Aarón era hecho en la tierra y el reino de Dios no es aquí santo porque él se estaba preparando para los juicios y para la gran tribulación sin embargo Dios va a raptar a su pueblo para que no vea la gran tribulación porque mientras Aarón le metía miedo los hermanos decía tienen que auspiciar los negocios de la iglesia porque va a venir una hambruna a Puerto Rico y donde único va a haber comidas aquí en nuestros almacenes y más nos valía haber estado auspiciando a los negocios porque si no no íbamos a ser parte de ese alimento y de esa manera teníamos vendida nuestra salvación por un plato de lentejas pero lo que yo no sabía en medio de todo eso que estaba ocurriendo lo que yo menos me imaginaba era que había un plan secreto que se estaba tejiendo a la misma vez mientras todo aquello ocurría y lo que yo creía que eran pasos para mi perdición eran los pasos que Dios me estaba haciendo dar para mi liberación espiritual aleluya gloria a Dios mi sobrina estaba en el colegio de la iglesia y ya ella también estaba siendo parte de ese adoctrinamiento en el colegio se les ponía a los niños a ayunar algo que está fuera de la ley se les ponía no solamente a lavarse los pies que es algo bíblico también se los tenían que besar y tirarse al piso a sentirse inmerecedores de que fueran parte del pueblo de Dios y algo que era para producir gozo satisfacción alegría se estaba convirtiendo en una cruz de amargura cuántas veces pensaba yo y llego a pensar mi hermana ojalá nunca hubiéramos conocido a Dios porque los que están afuera son más felices que nosotros aleluya gloria a Dios yo dejé el ministerio pero continué perseverando en la iglesia cada día iba menos pero seguía como miembro en la iglesia el enemigo en su forma de agarrarnos por dos ocasiones intentó comprarme y Aarón me ofreció dinero y pagarme todas mi deuda porque yo volviera a servirle y a predicar cosa que yo no acepté porque no no me iba a vender y número dos porque lo iba a hacer con dinero que no era de él que era el tiempo de los hermanos humildes que estaban dando lo que no tenían y él estaba utilizando ese dinero para su enriquecimiento espiritual de él y de unos pocos santo y estando yo allí en una llamada de cadencia espiritual para los mitas salió en un tiempo ustedes se acordarán el libro el código da Vinci donde se sugería atrevidamente por los por los hombres y los escritores que Jesús había tenido una relación con María Magdalena y en ese culto sábado yo estuve presente cuando Arun se levantó enfáticamente frente a todo el mundo enojado en su mensaje y dice que como estaba la condición de la humanidad que las cosas que estaban sugiriendo del testimonio de Cristo y dice unas palabras dice si Jesucristo hubiese hecho esas cosas de las que se le acusa entonces él no era el hijo de Dios miren mis hermanos en el antiguo testamento Dios hizo hablar una mula y otra vez la mula porque el mismo enemigo se dejó ver no vino un evangelista no vino un pastor no vino un ángel Dios utilizó el recurso que había en el lugar en ese momento y lo hizo hablar porque cuando él dijo eso yo no escuché nada más en el mensaje porque yo decía entonces ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? mis hermanos y yo no podía pensar en nada más solamente esa pregunta se me clavó en la mente ¿quién eres tú? el resto el resto el resto de los hermanos humildes que no viven en la casa no saben esto y ponen su cabeza en un picador diciendo que Arón es santo y que no comete pecado pero yo te conozco y yo sé tu testimonio en lo secreto pero todavía no hablaba con mi familia no me atrevía a decirles nada pero ya que yo me estaba trabajando en el corazón porque unas ataduras de 26 años en aquel lugar no se podían soltar de la noche a la mañana y Dios comenzó a trabajar y Dios comenzó a trabajar hasta que un día se comenzó a hablar del Samuel Beníquez el muchacho que alega ser el hijo de Arón y yo no necesito pruebas de ADN para saber que es el hijo de Arón porque son dos gotas de agua pero ese es un tema tabú en la congregación que esconde el alto liderato y quiero que sepan y aprovecho esta oportunidad para decirles que el grupo de hermanos que alega haber sido agredidos en aquella vigilia es cierto fueron agredidos en aquella vigilia y yo fui testigo porque estaba allí cuando corrieron aquella anciana cargada de la mano y de los pies y la tiraron por las escaleras de la iglesia y aquella hermana terminó golpeada porque en la iglesia de Mita se aprovecha las manifestaciones llamadas manifestaciones y en la iglesia por las que todos los chismes que recogen durante el día irse por la noche en profecía y en lengua decírtelo en la iglesia porque porque por cuando no hay el espíritu de Dios utilizan el espíritu de la carne para manifestarse y en ese miedo vivíamos nosotros porque decían que el ojo de papá te ve pero era el hermano que estaba en la esquina que te estaba viendo y que antes de que tú llegaras al culto ya le habían dicho a Arón y a la iglesia lo que tú estabas haciendo y si hablabas mucho con un varón era malo era pecado pero si hablabas con una mujer también era pecado así que tenías que vivir en soledad a la doncella se nos predicaba que de quien único se podía recibir un beso y un abrazo era de Arón y solamente de él deberíamos recibir también regalos miren mis hermanos pero cuando aquella señora Antonia Benítez iba a salir en aquel programa en la televisión ya yo estaba con todo aquello que me estaba martillando en el corazón de la conducta de este señor y mi mamá no entendía lo que me pasaba de si a cómo es posible que Nelly de haber sido pastora de haber trabajado en los negocios de la iglesia de haber sido secretaria de la que es la presidenta de la corporación de haber sido de confianza y cercana a Arón cómo es posible que esté en esa conducta está contaminada y Arón mandó una orden de que nadie podía ver estos programas y fueron pastores a mi casa para decirlo y yo le dije yo lo siento yo lo voy a ver porque yo tengo que oír lo que esa señora va a decir porque si esa señora miente yo lo voy a saber porque yo viví igual que ella en el mismo lugar y ella lo tiene que relatar de la misma manera que lo han vivido las pastoras que estaban allí dice hermano y yo vi la grabación cuando aquello se supo a mi hermana le hicieron llegar el mensaje de que por cuando yo estaba mal otra vez vuelve la iglesia de Mita a querer separar la familia y a decirle a mi mamá y a mi hermana que me tenían que dejar sola e irse dejar la casa dejarlo todo porque yo estaba mal y mi hermana que Dios la bendiga mucho me hizo una encerrona y me cogió un día y me dice tú tienes que hablar porque algo te está pasando algo tú no nos estás diciendo y tú nos tienes que hablar porque ya Arón nos dio salida y cuando ella me dijo eso yo me siento con ella y le comienzo a decir las manifestaciones llamadas manifestaciones espirituales que surgían en la casa pastoral porque desde el tiempo de Mita existía algo que se llamaba la ley del beso otros misterios más porque la obra del enemigo no está llena de ministerios pero sí de misterios y ese era otro misterio más y se utilizaba la palabra para justificar los besos y Arón decía el texto besados serán los labios del que lleva la palabra del bien y con esa justificación podía besar mujeres y hombres también en los labios y yo le dije aquellas cosas a mi hermana yo le dije y a Arón le faltó el respeto a muchas de las obreras y ella todavía en crédula un poquito me dice pero tú estás segura yo le dije sí porque también a mi Arón le faltó el respeto y en aquel momento mis hermanos ustedes no se imaginan lo que pasó en aquella esquinita de mi casa aquí en Maguayo aquello fue como si hubiera explotado una bomba nuclear porque mi hermana aunque le dije que no se lo dijera a mi mamá se lo dijo a mi mamá por más de una semana en mi casa no dormíamos contándole yo a ella 26 años de historias de horror de la casita y cuando mi mamá llamó a la oficina de la iglesia para pedirle cuenta de lo que yo había vivido allí aunque gracias a Dios el Señor me libró de que nunca fui violada ni tuve que vivir una cosa como esa gracias al Señor pero viví las acechanzas constantes de este Señor ¿sabe qué le dijeron? que ella sabía de que yo estaba loca ya ellos se habían encargado de que yo tuviera el récord psiquiátrico con el que se iban a justificar lo que ellos no saben es que yo busqué mi récord psiquiátrico donde el médico certifica que yo estoy bien que yo no tengo que estar en ese programa y según la forma de evaluar los psiquiatras con números y códigos yo llevé mi récord a un psiquiatra y me dijo tú estás mejor calificada que muchas personas que nosotros llamamos funcionales eso fue lo que escribió el psiquiatra en tu récord porque es que Dios hace su obra perfecta pero mis hermanos salí de allí llena de ira llena de coraje porque lo único que me había hecho no sentir tan mal era el pensar que lo que había vivido aunque no lo entendía había venido de mano de Dios pero cuando el baal se cayó de delante de mis ojos que yo vi que era un hombre me sentí sucia me sentí engañada me sentí maltratada me sentí humillada a Dios me había prohibido estudiar me había prohibido casarme porque yo le tenía que pertenecer en cuerpo y alma yo creía que aquello se lo había prometido a Dios pero cuando se cayó aquella máscara cuando aquella vestidura blanca se rasgó y yo vi quien estaba allí dentro y vi que era un lobo vestido de pastor comencé a claudicar contra Dios y dije entonces Dios no existe porque si yo le entregué mi vida por 26 años ¿por qué no hizo nada? para que yo no perdiera mi tiempo en aquel lugar y no perdiera todo entonces Dios no existe entonces Dios es injusto y me enojé grandemente porque habiendo perdido el nombre de vida como el nombre de Dios y habiendo perdido al que Arón fuera su hijo ¿dónde estaba Dios? no podía llamarlo en el nombre de Jesucristo porque Jesucristo era un extraño para mí yo no sabía orar en su nombre yo no sabía pronunciar en su nombre yo no sabía nada de la venida de Cristo yo no sabía cómo había sido escogido se me había dicho se me había enseñado que era un hombre un predicador más un pastor más un profeta más pero nunca había entendido y había tenido la fe de que era el hijo de Dios y que había muerto por mí yo no lo sabía bendito Jesús y me lleno de ira y me lleno de coraje comenzamos a tratar de hacer todo lo que en la iglesia de Mita se nos prohibió porque estábamos en coraje y en rebeldía y nos queríamos desquitar pero mis hermanos cuando un alma es predestinada para salvación Dios te persigue hasta el mismo infierno para rescatarte aleluya y mientras yo aquí en la tierra creía que si me iba entonces a volver loca y que estaba condenada en el cielo había fiesta porque había un grupo de almas liberadas aleluya gloria a Dios y fuimos invitados a visitar una iglesia pentecostal se imaginan con una ley del espíritu donde dice que son blasfemos malos y atados y engañadores y Aarón nos había prohibido eso y Dios que cuando alguien entrara a una iglesia pentecostal y hablara con un pentecostal se le iban a explotar los oídos porque eran blasfemos ustedes se ríen pero nosotros no creíamos de la misma manera que creyeron aquellos que se envenenaron en Mujana y yo le dije a mi sobrina vamos a quedarnos tú y yo y mami y mi hermana que eran más atrevidas ellas fueron y nosotros nos quedamos orando por ella porque ellos vienen de allá locas y en vez explotar el cerebro porque van a entrar en esa pentecostal y ellas entraron temerosas con una vecina que les invitó nosotros esperando que llegaran y dicen sin que llegaran bien nosotras estábamos en el balcón de la casa a ver si llegaron completas y yo vi que llegaron bien y me acordé de la palabra que dice que si alguno llamándose profeta dijera profetizara que algo va a ocurrir y no ocurriera el tal no es un verdadero profeta aleluya gloria a Dios y la palabra comenzó a entrar poco a poco en nosotros y a mi se me hacía difícil por haber predicado por tanto tiempo y en una de las veces que tuve una de mis peleas con Dios porque no lograba entender todo aquello que había vivido Dios se me muestra en una revelación y en el sueño nosotros estábamos huyendo y venía un hombre a agredirnos con un revólver en el sueño y yo me paro en el sueño y le digo a mi familia que se acomode detrás de mí y yo le dije porque yo tengo fe y yo sé que Dios me va a proteger y yo me paré con mi familia detrás en el sueño y aquel hombre se para con aquel revólver y me dispara y yo veo como en cámara lenta aquel barazo entra por mi frente y yo caigo el suelo y yo comienzo a gritar ¿qué pasó? Dios me falló ¿por qué me mató? si yo tenía fe y en el sueño una voz me dice mira de nuevo que no estás mirando bien lo que sucedió y me vuelven a poner la película como si fuera en cámara lenta y cuando viene ese balazo entra en mi mente una mano se mete en el primero en mi frente y la bala traspasa la mano antes de entrar a mi frente y me dice el milagro no era que no te hiriera era que no te matara porque la herida era de muerte y yo comencé a darme cuenta lo que era el plan de Dios y comencé a oír la palabra y comencé a oír los hermanos cuando decían gloria a Jesús gloria a Cristo y aquello me era algo tan disonante pero aquello se fue metiendo en mi corazón y comencé a leer la palabra y cuando comencé a leer los mismos textos que le leí en el principio cuando dice Dios envió a su hijo hecho de mujer o en la versión nueva donde dice nacido de mujer y una escudriña más abajo cuando comienza el apóstol a decir y este fue Jesucristo que vino nacido bajo la ley para poder a través de su sacrificio de muerte liberar aquellos que estábamos en condenación bajo la ley aleluya gloria a Dios gloria a Dios y comencé a entender ese texto cuando decía yo enviaré otro consolador y que Aarón agarra los púlpitos para decir que Jesús dijo a mí el mundo no me verá más pero volé más abajo donde dice a un poquito no me veréis pero otro poquito y yo volveré con ustedes gloria a Dios para reinar como ustedes ¿dónde está la Biblia de Aarón cuando Cristo dice en la palabra que vendría de nuevo a la tierra donde dice en la palabra que todo ojo le vería y en ningún momento dice que en ese instante vendría para pisar esta tierra porque mientras esta tierra esté llena de pecado y el príncipe de este mundo domina en ella Cristo no comparte su reinado con nadie aleluya y dice en la palabra que Cristo vendría en una nube en los aires y que raptaría a su pueblo y cuando yo comencé a leer eso mis hermanos yo decía ¿dónde estaba yo todo este tiempo porque nunca lo leí porque nunca lo entendí como está escrito en la palabra pude decir hallaronse tus palabras y yo las comí aleluya gloria a Dios y según y según comencé a comer aquella palabra aquello fue creando un embrión de vida en mi alma aquello me fue levantando cuando comencé a entender que el padre envió a su hijo a la tierra para ofrendarlo en el sacrificio por mi pecado que aquella corona de espinas era mía que aquellos clavos eran míos que aquella cruz era mía pero él pagó mi deuda por mí aleluya aleluya gloria aleluya morí con su muerte pero viví en su resurrección y hoy yo les puedo decir que yo estaba muerta pero Cristo me dio la vida yo puedo decir que yo no era hija pero hoy soy hija y él era hoy yo vivo para él hoy yo le pertenezco a él hoy comprendí lo que es el verdadero amor de Dios que el amor de Dios es santo es limpio es perfecto no mancilla no toca no mancha aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a tu nombre gloria ya no necesito ya no necesito arrojarme con esto ya no necesito arrastrarme en el suelo día y noche mientras uno no caiga de la gracia la gracia me comija aleluya gloria a tu nombre aleluya gloria a tu nombre Dios me cambió mi lamento en baile aleluya gloria a tu nombre nunca había sido bautizada porque en la iglesia alemita sus símbolos son de muerte y son de condenación y Juanita decía peraza quitó el bautismo y en cambio nosotros no sintiendo esa renovación y esa nueva vida en Dios saben que hacíamos íbamos a la finca de la iglesia a enterrarnos se acababa como si fuera una sepultura larga sepulcro mollo y este mismo saco se ponía en el lugar y uno se acostaba y otra persona te echaba tierra encima hasta el cuello como si fuéramos unos muertos porque estábamos muertos es que estábamos muertos y teníamos un Dios muerto pero ahora nuestro Dios vive porque Cristo vive cuando yo pude entender que el sacrificio de Cristo no se quedó en la tumba sino que resucitó a la lucha y que me prometió que le veré porque volverá no en un espíritu no vendrá en su cuerpo porque esa es su promesa aleluya que lindo esa es mi esperanza amén que lindo es Dios y después de 26 años de haber quizás convertido a cuantas personas habitan santo es siento una responsabilidad muy grande me escuchen o no me quieran escuchar me crean o no me quieran creer no me importa todo lo que sé que están hablando y diciendo de mi persona eso no me interesa porque a mi familia y a mi Dios nos ha pasado a otro nivel así que eso no me interesa ni me hace daño pero es menester que me pare y a donde quiera que llegue mi voz o a través de aquellos que escuchando mi testimonio ríen en la voz que la gente se entere que Iris Negri les está diciendo que se equivocó tanto que fui una idólatra y que si no es porque Cristo como hizo Gonzalo de Tarso se me aparece en mi camino yo hubiera seguido persiguiendo a los hijos de Dios a los cristianos porque creía que la salvación era algo exclusivo de los mitas ahora tengo una gran familia en Cristo que a los pentecostales no son mis enemigos porque yo también soy pentecostal porque ese espíritu santo que los mitas dicen que vino en el año 40 entonces que espíritu fue el que recibió Pedro cuando estuvo con aquellos en el aposento alto en Jerusalén que dice que fueron llenos del espíritu santo y si ellos dicen que vino en el 40 entonces quien estuvo en pentecostés solamente el enemigo se contradice y se enreda en sus propias palabras solamente el que no es el enviado de Dios se enreda con la palabra porque este libro fue escrito en un lenguaje espiritual son unas cartas privadas para los hijos de Dios y el que la lee no entiende su lenguaje si no es hijo de Dios si no es enviado de Dios no lo entiende mis amados hermanos hoy le doy gracias a Dios porque tengo paz porque me siento amada de Dios porque me siento que estoy en salvación porque sé que no soy salva ni por obra ni por sacrificios ni por vuelta de rodilla hoy estoy salva porque acepté a Jesucristo y todo aquel que quiera ser salvo es menester que reciba a Cristo como su salvación personal el hombre falla los ministros fallan los pastores fallan pero no falla Dios si te falla la iglesia si te falla el pastor no hagas que sea Dios el que pague el que pague la factura de todo eso mantén tu fidelidad Dios esta es la casa del alfarero los vasos se caen y se rompen pero el alfarero reconstruye y a mi me reconstruyó y a mi mamá la reconstruyó y a mi sobrina y a mi sobrina la reconstruyó y a mi hermana la reconstruyó todavía no somos lo que debemos ser pero sabemos que somos mejor que ayer mis hermanos Dios les bendiga Dios les guarde les agradezco la invitación el honor de permitirme testificar lo que Dios ha hecho conmigo disculpen el tiempo que les he tomado y les agradezco la oportunidad ya voy terminando la hermana me había dicho que usted termina a las 9 un momento